Fuera un berrín, abandonado en la calle Subí al cerro y miré, aquello empezó a arder Y me sentí algo así como feliz Ya puedo echar a rodar, es hora de marcharse Me despeñé tres piruetas por el cerro Hacía mi meta que no era otra cosa que el amar